¡Suscríbete al canal! 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 Chubani Lochilzo. Fácil recuperación del balón. Se está armando un buen ataque brasileño. Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Paredes. Leandro Paredes. Ahí tiene el Cout la pelota. La tiene Messi. Ya no tiene la pelota argentina. Buena devolución de pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¡Gol! ¡Gol empatado! Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible de frenar. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Di María que le entrega el rival. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. Nico Tagliafico. Esa pelota va al costado. Angelito Di María. Balón para Messi. Gran frentazo. Y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando. Pero le faltó precisión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Robó la pelota. Tagliafico la tiene él ahora. Ángel Di María. Avanza la Argentina. Progrese el conjunto al Biceleste. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Mario, tenemos, eso sí, la necesidad imperiosa de permitirte que te quedes con la transmisión. Mario, yo ya regreso. Voy a buscarme unos sanguchitos y vuelvo. Bueno, siempre y cuando compartan no pasa nada porque realmente un primer tiempo muy lindo que hemos visto. Hemos compartido jugadas y jugadas. Unas mejores que las otras. No hubo definición. Pero no importa. Ya veremos lo que pasa. Comienza el segundo tiempo. Brasil tiene la pelota. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Ahí tiene para centrar. Si lo clavan, lo ganan. Qué maestra le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Llueve el córner al centro del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del área. ¡Gol! Ir a apurar al contrario al que comete el error. Genera esto. Ahí lo tienen todos. Abrazados después de una presión colectiva formidable. A veces los errores se pagan caro. Y vaya si lo pagó el arquero. Yo me parece que fue por un poquito canchero. El rebote ese no fue muy lejos. Quedó a disposición del rival. Y este aprovechó la oportunidad. Un gol que pone en problemas a la selección argentina. Leandro Paredes. Ahí va el papu. Lo tiene Sergio Agüero. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Brasil favorecido por la ley de la ventaja. Adiós le dijo el defensor. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ojo que este tiene potencial. Peligro que va Gómez. Siguen con la posesión de la pelota. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Di María. Leandro Paredes. Pude llegar el empate. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Vamos a disfrutar, señor, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ahí tiene Brasil la pelota avanzando. De que puede mandar el centro puede, pero... Todo el costado es suyo. Atentos que se viene. Se cruza bien para tapar la pelota. Buen corte justo a tiempo. Gonzalo Montiel. Ahí tiene el coach la pelota, la tiene Messi. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Cuna Güero. Hay peligro en el pase, ojo. Pampo con la pelota. Ahí está Güero. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. Gol, Argentina. Güero. Güero. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ya están viendo el botón de pánico estos muchachos, están levantando pelota gratis al área. Así no se juega. ¿Para qué tiene gente en el medio campo? ¿Por qué no los quita si esto parece un partido de tenis? Desde el área de ellos, nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria. A ver lo que pasa. Leandro Paredes, lo chenzo. Ha tapado bien esa pelota. Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Qué bien que juega este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. El balón que sale disparado. ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero tumbó? Tiro de esquina justo al corazón del área. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar lo que le queda. El encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Avanza Brasil. Tendrá fútbol porque tiempo no tiene ya. Ataca la canariña. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Lionel Andrés Messi. Gonzalo Montiel. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. La tiene Kun. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Atentos con esto que puede terminar en gol. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Ya está preparado el cambio. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Bien señalado Narzai. Se ha terminado el partido. Todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta. Porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido. Pero claro. La diferencia en el marcador no se nota. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana. En los periódicos que salgan en circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Fue más que suficiente.